¿Qué es el precio de contado? Débito y tarjeta de crédito en un pago. La persona que quiera comprar con débito tiene que pagar el mismo precio que en efectivo y también con tarjeta de crédito en un pago. En este sentido es importante que el comerciante tenga en cuenta, lo decimos a modo de recordatorio también, que para el comercio el cobro con tarjeta de débito tiene un costo de un 1%, que es un costo que lo cobra la procesadora de la tarjeta de crédito, que puede ser Visa, Master, demás. Y en el caso de tarjeta de crédito, en un pago, en una cuota, el costo para el comerciante es del 2.15%. Es importante que lo recuerden para que puedan incorporar estos datos dentro de su estructura de precios. Quiero también aprovechar para agradecerle a Griselda Roldán su amabilidad y su predisposición para trabajar en conjunto con la Cámara. Las dos tenemos la misma intención, que es informar y cumplir la reglamentación, tanto de parte de los comercios como también los derechos que tienen los consumidores. Otra cosa importante relacionada con este tema es que es obligatorio recibir el pago en débito para los comercios. Cada comercio debe tener su postnet para poder recibir pago con tarjeta de débito. Desde la Cámara nos ponemos a disposición de aquellos comerciantes que necesiten asesoramiento en este tema, consideramos que quien no trabaje con tarjeta de débito se está perjudicando a sí mismo porque está perdiendo posibilidades de venta, por lo tanto, defendemos el pago por medios electrónicos y nos ponemos a disposición de todos los comerciantes que tengan dudas relacionadas al costo, a la forma de pago de parte de los bancos, para poder implementar este sistema de pago en caso de quienes no lo tengan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!